Tenemos una actividad que nos ha incomodado el gobernador de detonar un programa estatal emergente para atención a afectados por las contingencias de las lluvias. La idea es que podamos tener abastecimiento de lámina, de hule, de apoyo alimentario. En la capital hay 27 colonias de alta marginación. En el estado, en ocho municipios prioritarios que tienen afectaciones un poquito difíciles. La insistencia del gobernador es que tengamos una actividad permanente de vigilancia, de patrullaje y que en cierta forma tanto los gobiernos municipales como los propios vecinos de la capital, de lo que es aquí la zona urbana, pudieran permitir tener la atención necesaria de parte de nosotros, de parte del gobierno del estado, de parte de las presidencias municipales. Tenemos consideraciones de una afectación de 6.690 familias en el estado. En el caso concreto de aquí de Durango estamos llegando casi a 2.000 familias afectadas y la idea es que tengamos una atención personalizada con ellos, tener ese patrullaje y abastecer de lámina, hule, apoyo alimentario, cobija y colchón de parte del DIF también. ¿Dónde se están haciendo los centros de apoyo? Bueno, en el caso concreto de nosotros aquí en Durango Capital es en el DIF estatal. En el caso de los ocho municipios se tienen albergues municipales, ya se tienen instaladas, se ha habilitado oficinas inclusive en Canatlán, en Guanaceví, donde se tienen albergues temporales para que en cierta forma la gente tenga la oportunidad de poder tener una reparación de su vivienda. ¿Cuántas personas han tenido que ser ubicadas en un albergue? Alrededor de cerca de 300 personas en todo el estado. Son mínimas en algunos municipios y aquí en Durango Capital también es mínima la asistencia del albergues. Aproximadamente estamos hablando de cerca de 35 o 40 familias en todo lo que es los ocho municipios, pero aún así se tienen consideraciones importantes que se tienen que estar cuidando.